Distinguidos miembros de las delegaciones al séptimo congreso internacional de arquitectos ¿Vos sabés qué pasó? Yo no, no sé qué pasó ¿A qué nos sirve hoy conocer el material que tiene tu abuelo? Que guardó tu abuelo durante todos estos años Hacernos más preguntas O sea, que él tuviera algo que ver con secuestro, desaparición de algún estudiante Algunos, algunos Y bueno, no sé lo que hizo, no hizo Él solo, él solo te lo va a decir Yo me siento orgulloso de lo que dice No sé, mis hijos, mis nietos, qué dirán Así me contó de las veces que lo amenazaron, que le han hecho volar el auto Que le pusieron una bomba en el ascensor No, a mí me buscaron, me buscaron cosas, no encontraron nada En estos años él estuvo a cargo Inclusive tengo noticias de que él daba clases también en la ESMA Pero lo vivo como persona, que me pongo en tu lugar y digo Qué difícil debe ser enfrentarnos a nosotros Y que permanentemente estemos diciéndote Quién fue, quién era o qué sentimos por tu abuelo Yo te cuento cómo era la ESMA Yo te cuento cómo era el auto